La música perraca Y dice Eso Dice Dice no porque nos veamos Se quiere pasar de lanza Somos la gran familia mexicana Y que tranza Friemos la mugre de niños maldotes Toda la tiembi Pasé y barrio Lo dice el tortas El forras, el toqui, borrego El tene, chapulín Sacudo, pompeye Ariel Vamos a bailar Hoy para la hermosa Rosy desde Joderico Esa Rosy Desde Joderico No creas Cien por ciento más Que el honor me interesa Y dice No creas Dice Entre subidas y bajadas Malditos cafeteros No se anda como amadas Toda la banda de Elizabeth ya presente Toda la música 27 street Barrio 5 de mayo La música Verde Y se llega Llegó el gas Marcos En vivo Marcos Siga bailando Toda la música Vamos a bailar Eso Se llama Amor y sentimientos Sin corazón La música Verraca Dice Dice feliz cumpleaños Para esa flaquis Esta noche La reina de pasé Toda la gran familia mexicana Hoy nos acompaña La flaquis Que está cumpliendo años Felicidades Amores La hermosa Verónica Esa Natalie Amores La niña de los ojitos Benditos Llegó la mugre No creas Dice Para la famosa No creas Toda la familia morales Cerecita Natalie Morales Lo dice tu chamaco rompero Ese Juanito Lai La música Verraca Ya nos vamos Viene el simbolet Viene el simbolet Si, 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 si Hey Y toda la luna Amores Todo de un broso Y en el barrio Toda la gran familia Amores La banda Y el cantante El tío Evelyn Un saludo Esparadita Y la que no vino No va a ganar DJ Dice Para el baño Cande En esta noche No tenemos